Y vamos con otra triste, muy triste Rodolfo, noticia, falleció la pequeña Helen Restrepo, quien durante sus tres años de vida batalló contra una grave enfermedad conocida como anemia plástica. Luego de más de 40 transfusiones de sangre y de la negativa de la EPS Caprecon a autorizarle la intervención, la menor fue sometida a un trasplante de médula ósea en el centro médico Imbanaco. Helen murió en cuidados intensivos de un paro cardíaco. Buenas tardes, pues la noticia es lamentable. Helen Restrepo, de tres años de edad, falleció anoche en la unidad de cuidados intensivos aquí en el centro médico Imbanaco luego de un trasplante de médula ósea que había logrado después de esperar más de tres años. Una bacteria pagó la vida de la pequeña Helen Restrepo luego de que le realizaran un trasplante de médula ósea. En ese momento su estado de salud empezó a deteriorarse. Antes de trasplante ella decía que estaba muy feliz, que yo le decía a ella que íbamos a salir juntas, que ella tenía que recuperar, después que no tocaba ni aguantar los pinchones. Y ella me decía, incluyendo, entró muy feliz, después del trasplante fue que recayó. Y ayer, última palabra fue, ella me dijo que me querían mucho, 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 mucho. Y es que a la pequeña le realizaron 40 transfusiones de sangre en total durante tres años, pues eso la mantenía con vida mientras luchaba con su EPS Caprecon por el trasplante. Una niña guerrera durante los tres años, ella estuvo súper feliz a pesar de todas las circunstancias que pasó con un obstáculo o difícil situación con la EPS. Según William Duarte, gerente clínico del centro médico Imbanaco, su equipo luchó junto a Helen para salvar su vida. Es una paciente inmunosuprimida, ya en forma severa, su patología de base, la evolución de su patología, sobre su décimo día hace una infección por un adenovirus en forma sistémica y posteriormente hace una bacteremia que hizo que su evolución no fuera la favorable a pesar de todo el esfuerzo. El médico precisó que en el mundo este tipo de trasplantes tienen 35% de mortalidad. Pero múltiples los factores que hicieron que el desenlace de la paciente fuese el que ocurrió en el día de anoche. A pesar de todos los manejos, con todo lo que hay actualmente a nivel mundial, en medicamentos, terapéuticos y todo, no logramos desafortunadamente que la paciente pudiese sobrevivir. Andrea Restrepo le pidió a las EPS velar por la vida, sobre todo de los niños con cáncer. Llamaba a todas las EPS, no solamente Caprecon, que los niños son súper importantes. Y es que fueron casi cuatro años en los que Helen estuvo luchando por su vida. Recorrió Villavicencio, Bogotá y Cali y en ninguna de las tres ciudades su EPS Caprecon le autorizó el trasplante de médula ósea. Helen nació con el síndrome de Black Van Diamond, enfermedad que no permitía que su cuerpo produjera glóbulos rojos. Su destino final fue Cali, donde el 27 de marzo le realizaron el trasplante de médula ósea, luego de una larga lucha en la que nunca encontró una respuesta de su EPS Caprecon. Siempre me dicen que están demorados los trámites, que no hay plata, que el Estado no tiene plata para pagar toda esa cantidad de plata que necesita para hacer esa cirugía la niña. Ella no puede vivir solamente de transfusión en transfusión. De hecho, se le hacían las transfusiones cada mes y esta última se le hizo antes de completar el mes. Ya empezó ella a ponerse malita otra vez. El Centro Médico Imbanaco se hizo cargo de todo su proceso, a pesar de que Caprecon nunca autorizara los medicamentos ni el trasplante. Helen Restrepo se convirtió en uno de esos casos emblema, en los que a pesar de ser una niña, tuvo que luchar contra un sistema de salud en el que los intereses particulares están por encima de la vida. La madre de Helen aseguró que el cuerpo de la menor será trasladado a Baupés, pues allá se encuentra toda su familia. Esta es toda la información desde el Centro Médico Imbanaco. Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos. ¡Gracias!